¡Suscríbete! Y si las miro otra vez me moriré No sé que tienen las chicas lindas que de Caracas Con su caminar tan guapetón que a todo el mundo arrebata Cuando me miran al pasar el cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar pues mudo que dé Y si las miro otra vez me moriré ¿Cómo caminan las caraqueñas? Cuando vuelvo a los rosales a montones ya me salen ¿Cómo caminan las caraqueñas? Las papitas de Caracas me tienen destornillado ¿Cómo caminan las caraqueñas? ¿Quién es nunca minado dulce como el melao? ¡Hey! ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeva de Caracas me tiene un ojo gastado ¿Cómo caminan las caraqueñas? Cuando vuelvo a los rosales a montones ya me salen ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminado dulce como el melao ¡Hey!